Muy buenas chicos, hoy vengo a traer un nuevo mod de Sansto, lo he testeado durante bastante tiempo, unos cuantos meses, dos o tres meses, y aquí tengo el Sansto 511, de la marca que trajo el QIU, pues aquí tenemos este nuevo modelo. ¿Qué pasa familia? Aquí tenemos el 511 de Sansto, esta marca china, que hace estos mods low cost, super low cost, aquí tenemos el nuevo modelo, esto madre mía hermano, esto es para tirarle a la pared y que se rompa la pared, sabes lo que te quiero decir. La verdad es que estos cacharros son muy resultones, en este le veo más fallos que al otro, por ejemplo, esta etapa se mueve con cierta facilidad, cosas como son, me parece que tal, se mueve un poquito, pero bueno, es cómodo, gomoso, 200 vatios. Electrónica propia, porque tengo entendido que la electrónica del QIU era de Tesla, aquí le han puesto la suya propia, y doble batería, así que 24 milímetros de diámetro, así que vamos a verlo. Pues chicos, aquí vendrá presentado este nuevo modelo de Sansto, el 511, aquí viene con todos los idiomas, en esta cajita. Parecida a la del QIU, si lo abrimos, pues dentro tendremos el mod, que es gomoso y plastiquete, una buena rosca de acero, portabaterías, aquí en un lateral en chiquitito, bien indicada la polaridad, pintita para retirar las baterías, esto es plastiquete, bastante ligero el cacharro, con el botoncito aquí, cliquea. Y si retiramos esa pieza, pues dentro viene este manual, que viene en varios idiomas, en el que nos explica un poco el funcionamiento del cacharrete, el control de temperatura, las opciones y tal. Esta vez la electrónica es propia. Pues aquí lo veis, pantallita, botones de subir y bajar, puerto de carga, micro USB, USB, hay este modelo y otro que lleva como esto en color más clarito. Vamos a ponerle unas baterías, ya las tenemos puestas, ahora solo es cerrar, va imantado, veis los imanes ahí. Y aquí, pues veis la pantallita, botones de subir y bajar, desde 5W hasta 200W, la verdad es que sube bastante ligero esto. Pues aquí veis, sube hasta 200W, vamos a bajarlo, carga de baterías independiente, yo eso siempre lo agradezco. Voltios, ohmios, pulsando estos dos botones, pues bloqueamos o desbloqueamos. Para entrar en este menú, se pulsa el subir y el botón de disparo, y aquí pues tenemos el modo control de temperatura cero. Los voltios, bueno aquí, níquel, titanio, TCR, y seleccionamos el modo que queremos, Fahrenheit o grados, aquí estaría seleccionado. Y bueno, muy sencillito este chip, esta electrónica es propietaria, vale, a mí me gustaba más la del anterior modelo, aunque decir que este modelo, pues para ser un mod low cost, a mí no me ha desagradado, una pedazo de pieza de acero aquí, para el cabezal, ventilación aquí, grabado de Sandstor, grabado de Sandstor, y pues el mod no es que sea incómodo en la mano, tiene buena forma, vale, a mí el botón aquí me hubiera molado más aquí, pero bueno, yo se lo han puesto aquí. Y esta piecita, pues, sale con facilidad, vale, podría haber estado un poco más recio. Vamos a enroscarle este Kali, si he de decir que la base de aquí, pues enroscan bien todos los atos, guay, mirad este Kensei, un tanquecito ahora, también guay, integra todo bien. Así que nada, chavales, pues esto es el 511, vamos a probarlo, damos conclusiones, y os hablo un poquito, pues, del cacharrete, y de lo que me ha parecido. ¡Shit! Pues ya habéis visto cómo viene, el botoncito con el mismo texturizado que la tapa, hay otro modelo, que es esto así como en blanco, es bastante grande, doble batería, autonomía tiene, que venga la polaridad aquí en un like indicado de las baterías. Yo lo agradezco siempre, el primer fallo que le veo es la tapita esta, que esto bailotea mucho, aparte de que se ve el plastiquete de este más malo que el caballo del malo. Pero en líneas generales, pues, un 6 de 10 a este cacharro, esto no valdrá más de 30€, la pantalla está bien, la electrónica propia esta a mí no me ha gustado mucho, me gustaba mucho más la de la anterior. Los grabitos son discretos, el diseño tampoco es que sea el que más me guste, la pieza de acero del cabezal yo no se la habría hecho así, yo la habría hecho integrada en el bloque, no atornillada, pero bueno, es una buena pieza de acero, a mí no me da problemas, enrosca bien, admite hasta 24mm, 25mm, dada la forma que lleva aquí, le volarían. El botón aquí yo se lo hubiera puesto aquí, pero bueno, aquí el botón no está mal, más bueno el nice con el whatsapp hermano. Y ya lo estáis viendo, el sanxto, la pantallica bastante rústica, normalita, se ve bien, el menú muy sencillo, le podéis poner el modo power, el modo bataje variable, control de temperatura, acero, titanio, níquel, y bueno, un cacharrete de electrónico de estos que si no tienes mucho dinero, o te vas a iniciar y tal, y encuentras este modelo barato, yo pues bueno, yo aconsejo antes el otro modelo que este, pero este no me ha desagradado, ya te digo, yo le hubiera hecho unos imanes más potentes, porque esta tapa molesta un poquito que se mueva tanto. El cacharro de achicha, las cosas como son, al César lo que es del César, yo he preferido ponerlo con tanque, a mí no me ha leído resistencias por debajo del 010, no me las ha leído, eso yo se lo ataño a la electrónica, y bueno, pues un cacharrete de batalla que yo no me compraría. Que yo no me lo compraría porque yo utilizo otro tipo de cacharro, pero si estás pensando en un electrónico super low cost, que sea resultón y que le puedas dar caña, este tipo de opciones no es mala. Ventilación de las baterías aquí más que correcta, el diseño podría ser más bonito, yo de verdad lo digo, yo a la gente de Sastos se lo digo, a mí me ganó el otro, ultra ligero, este también es muy ligero, pese al tamaño que tiene, es bastante ligero, y bueno, los botones aquí bien, plastiquete todo, mod muy low cost, que bueno, que de batalla ya te digo, no está mal, pero a mí este tipo de cacharro me gustó mucho más el otro. La verdad es que lo he detectado bastante bien, la gestión de batería no es mala, yo las cosas, repito, las cosas que hubiera cambiado en la tapita, esta lo hubiera hecho más prieta aquí, y el cabezal lo hubiera hecho integrado. Por lo demás, me gusta el tactogomoso, la circuitería, el chip me gustaba más la del anterior, esta no me ha seducido demasiado, lo veo un pasico atrás, o que la tienen que mejorar bastante, y bueno, los botones aquí, y de subir y bajar, con un menú así de sencillo, facilidad las cosas a alguien que se vaya a iniciar con electrónicos, y el puerto de carga USB aquí, bien. Integración de 24, 23, 22, bien, y fumiga. Así que nada, chavales, este es el 511 de Sansto, a mí me gustó mucho más el QI 200, pero bueno, este también tenía que enseñaroslo, porque me lo mandaron, y os lo quería enseñar. Un cacharré de low cost, pues normalito. Así que Mauer Knights, and the Foolish 5, and Escape the Limit to Working Underground, and the To'os Santos, se acaba el verano, así que fucking night, and the Fights is the Limit. Nada, chavales, soy Alchelios, espero que os haya gustado el video, suscribiros, compartiros, y dadle a like, y nos vemos en futuras revisiones. Un besito, señores, sed felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!